El Museo del Prado se planteó hace ya bastantes años la necesidad de realizar una exposición sobre el último Rafael. He tenido el último Rafael los siete últimos años de vida de un pintor que murió con apenas 37, con lo cual no es un pintor excesivamente longevo. La razón para esta exposición era intentar de alguna manera solventar o poner las bases para solventar uno de los problemas filológicos más apasionantes de la historia de la pintura occidental, que es el de ahondar en la forma de trabajo del taller de Rafael en esos años. ¿Por qué desde el corte 1513 y hasta 1520 responde a dos razones que están intimamente relacionadas entre sí? Por un lado hay una cuestión de patronazgo. En 1513 fallece Julio II, el papa que había reclamado a Rafael para que acudiera a Roma a decorar las estancias vaticanas, y accede al papado León X, Medici. Rafael tuvo una magnífica relación con ambas, pero de cualquier forma es un cambio sustancial en la esfera política y espiritual romana. Por otro lado, ese momento en que Rafael emerge junto con Miguel Ángel como el gran pintor en esos momentos activos en Roma. Y ello se va a traducir en una enorme demanda de obra suya, a diferencia de Miguel Ángel que pintaba solo, o de Leonardo, que es el otro gran nombre de esta Santísima Trinidad del Arte del Alto Renacimiento, que tendía un cierto ensimismamiento y que rara vez acababa las pinturas que se le encargaban. Rafael, que además de tener un talento extraordinario para el arte, lo tenía también para las relaciones sociales, y todo el mundo alababa su sociabilidad, pues era prácticamente incapaz de decir que no a ninguno de los encargos. El problema es que los encargos se sucedían y la cantidad de volumen de trabajo que fue capaz de sacar adelante en estos siete años era extraordinario. Ningún pintor por sí solo era capaz de realizarlo, ni el más prolífico ni el más rápido en la ejecución. Lo que hizo Rafael fue idear una forma de trabajo que en su momento fue bastante novedosa y que tiene repercusiones hasta la actualidad. Lo que hizo fue enfatizar el proceso o la parte creativa del trabajo artístico, mientras que la parte de ejecución, lo que es propiamente la pintura de esas ideas, pues lo relegaba en parte en sus ayudantes. En realidad es algo que ya se había apuntado antes, pero que él lo lleva a una dimensión hasta entonces inusitada, y que plantea esta disociación entre lo que es los aspectos ideativos de concepción del arte y de su realización, porque sigue vigente en el arte actual y solo hay que pensar en casos como los de Andy Warhol o Damien Hills, que como todo el mundo sabe no son los autores materiales de las obras que firman. Bueno, pues este problema absolutamente fundamental para el arte se planteó ya hace 500 años en la Roma de León X por parte de Rafael. En la medida que el trabajo colaboraban con él ayudantes, a veces incluso maestros independientes, que eran asociados puntualmente a algunas empresas, pues evidentemente las obras que llevan en nombre de Rafael tienen más o menos participación de ayudantes. Bueno, delimitar de qué manera se distribuía el trabajo y cuál era el grado de participación de esos ayudantes, y principalmente de los dos más importantes, Gianfrancesco Peni y Julio Romano, era uno de los grandes objetivos de esta exposición. De los dos, el de más talento con mucho fue Julio Romano, que tendría luego una exitosísima carrera primero en Roma y después en Mantua, y es al que están dedicadas más piezas de la exposición. La exposición se divide o combina un desarrollo cronológico con otro temático. Tiene salas dedicadas a lo que son los grandes cuadros de altar, otras dedicadas al retrato, a las grandes sagradas familias, las sagradas familias de pequeño formato, Julio Romano, y tiene una sección dedicada expresamente a la transfiguración. La transfiguración fue la última obra maestra de Rafael. Su féretro se colocó justo delante del cuadro cuando falleció. El original está en el Vaticano, no puede viajar, pero el Prado conserva una magnífica copia documentada de estos dos discípulos, de Penny y de Julio. En torno a ella se ha hecho una sección que combina, por un lado, los dibujos preparatorios de Rafael para la transfiguración, junto con material técnico, radiografía, reflectografías, que permiten ahondar magníficamente en lo que es todo el proceso creativo y cómo el taller de Rafael, cómo Rafael ideaba y luego materializaba sus ideas y sus composiciones. Como digo, este proyecto venía desde hace mucho tiempo rondando la mente de los que trabajamos en el Museo y nos dedicamos a la pintura del Renacimiento y llegó un momento en que vimos la posibilidad de materializarlo. Para ello pensamos desde el primer momento que era absolutamente necesario hacerlo con el Museo del Lube. El Museo del Lube y el Museo del Prado poseen las dos mejores colecciones de obra de caballete de Rafael, con lo cual era el socio lógico. Y también pensamos que se trataba de un trabajo tremendamente especializado, tremendamente complejo y era necesario acudir a los mejores especialistas que hubiera. Y esa es la razón por la cual se confió el comisariado a dos grandes especialistas británicos, Paul Ioannides y Tom Henry. Y el resultado es una exposición que es de estas verdaderamente históricas, en el sentido de que nunca antes se ha visto esta asociación de cuadros y yo dudo mucho que se vaya a volver a ver, al menos en las próximas generaciones. Por un lado, ese era el objetivo principal de la exposición, pero hay un segundo objetivo que es un poco el de, de alguna manera, que el Prado salde su deuda pendiente con Rafael. Hoy nadie, absolutamente nadie, asocia el Museo del Prado con Rafael. Son otros pintores los que inmediatamente vienen a la mente cuando pensamos en el Museo del Prado. Velázquez, Goya, incluso Tiziano o Rubens. Sin embargo, cuando el Museo del Prado abrió sus puertas en 1819, su verdadera razón de ser y su mayor atractivo era Rafael. Rafael era el gran pintor de la época, el Pasmo de Sicilia era el cuadro más valorado. A lo largo del siglo XIX hubo una mutación en el gusto que fue sancionada en la forma como el Museo del Prado desplegaba sus colecciones. Y la Sala XII, que es el Santa Santorum del Museo, allí donde colgaban las uvas de Rafael, en 1899, coincidiendo con el tercer centenario del nacimiento de Velázquez, se dedicó íntegramente a Velázquez. El problema es que Rafael fue prácticamente confinado a un cul de sac en el Museo. Hace años que ya le dimos un lugar acorde a lo que es su importancia en la historia de la pintura occidental, que probablemente sea la mayor, es decir, no creo que haya... Podemos decir que nos gustan más o menos Rafael, Leonardo, Miguel Ángel, Tiziano o Velázquez, pero ninguno, ninguno ha tenido la influencia tan extraordinaria que ha tenido Rafael en la historia de la pintura. Desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX reinó sin ningún tipo de discusión en el parnaso pictórico europeo. Bueno, de alguna manera, hacer justicia a Rafael y también invitar a la gente a que en el futuro asocie su nombre con el Museo del Prado, pues es el otro objetivo principal de esta exposición.